Todo está partido Muy bien Nosotros vamos a ir a ver el SIC Selena Harris ha salido a la calle porque Marcos Peña dijo que la gente ya no compra en los supermercados y si vos tenés un almacén y si nadie venía a comprar ahora, nadie está viniendo a comprar puré SICA, bueno, no es la crisis es que todo se compra por internet esa es la mirada de Marcos Peña y esta es la opinión de la gente Esto es SIC para dos mitades la sección que sale a la calle con frases textuales de los políticos o de personalidades de la política a buscar respuestas textuales de quienes transitan por la ciudad En esta oportunidad estamos en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y venimos a preguntarles a quienes pasen por aquí esta mañana que piensan de las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña Él dijo Que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara primero decir la verdad o sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local A mí me parece que es verdad, sí creo que podés ver un montón de cosas a diferentes precios incluso a veces consiguié la más barata que en el mercado porque obviamente el mercado por ahí tiene que pagar impuestos y eso y te va a subir los precios y por internet no Mi opinión es que parece que nos están tomando el pelo a todos los ciudadanos es subestimar también el creer que no hay ventas porque se vende por internet me parece que en cuanto al poder adquisitivo que tenemos hoy en día en cuanto a los tarifazos que se están generando decir que se compra online que no se vende en los comercios porque se compra online es realmente una tomada de pelo porque no aumentan los sueldos no abren paritarias pero sin embargo siguen los tarifazos y realmente me parece que es subestimar al pueblo No, no estoy de acuerdo para nada ¿Por qué? Y por la situación actual o sea, creo que justamente las medidas que se están tomando no están acompañando para que la gente pueda consumir Creo que no se puede decir eso que es como un chiste porque a nadie le está alcanzando me parece y que está complicado para todos y que esa sea como la excusa o la respuesta me parece que es más profundo que eso La dejo en un programa en Canal 13 con Mariana Fabiani una entrevista y hay menos ventas en los comercios entonces él dice que es por las compras online Pero no es un chiste ni nada No No, no Bueno, si no es un chiste si fuese algo serio es una una hipótesis sí poco medio superficial es un factor que no creo que sea muy influyente en la compra Esto fue SIC para dos mitades y estas fueron las opiniones de quienes pasaron por el patio del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata esta mañana Algunos consideran que puede ser que hayan bajado las ventas debido a las compras online y otros sin embargo consideran que es debido a la situación económica política y social que está atravesando el país en este momento Esto fue todo entonces los dejamos con ustedes Claudio, Mati nos vemos la próxima SUTR con Pacheco